está en darguita a ver tío, a ver si me puedes decir otra vez el nombre del arbolito se llama cariza y ya está dando la fruta ya está dando la fruta en el zoológico de Guadalajara hay un madral de plantas de estas de carizas es una chulada y esta de donde te la trajiste me la regaló mi hijo me la regaló este Manuel miren pues aquí estamos con mi tío te llamas que Bruno, Manuel verdad tío Manuel, Manuel miren y aquí también nos presenta su árbol de guayabas dice que está bien lleno donde vimos las guayabas aquí está mire hasta cuantas tiene cualquier ramita que agarres tiene mira y su flor mire también lo que está floreando este es de otra a ver tío, de cuál es ay, dinos esta planta cómo se llama esta se llama pasiflora es la pasiflora es la mentada pasiflora y ya tiene su enredadera ya basta, ya está arriba ya basta esa da fruto también verdad también da frutos da fruto de pasiflora aquí tenemos esta que es rosita ay, rosita como perla sí, rosita y estas son las que traje de con tu mamá ajá y mira te digo que todo el año florea miren es lo que nos está diciendo mi tío Bruno Manuel y sus plantas sus coronas esta tío es la que también siempre la tiene esa siempre sí, esta amarilla nomás que sea amarilla sí pero luego agarro por lo verde un rosita es cuando van a aventar lo de una planta hacia acá o esta no te lo avienta la avienta como un ratoño la ventaja que tiene esta que florea sobre las flores vuelve a florear ah, ahí mismo vuelve a echar otra encima vuelve a echar otro racimo de flores florea sobre las flores miren y colores diferentes también que tiene mi tío ¿tienes más tío? nomás tienes estas nomás tengo esas ah, pues las tienes muy bonitas miren mira y estas estas son del mismo árbol de allá de afuera ¿cómo me dijiste que sean? Cariza Cariza eh, nomás que esta ya pues ya tienes acá tienes un limón también un limón y esa ¿dónde lo vas a plantar tío? esa se la vamos a regalar a una señora tienes un víspero también también víspero acá otro limón ¿o qué es? otro limón sí amor de un rato ahí está mira la hierbabuena la hierbabuena miren pues aquí en los huertos de Lagos de Moreno, Jalisco me encuentro con mi tío Bruno y nos está presentando sus platos aquí está la flor la esta el palo de Brasil y acá tenemos los anturios los anturios allá andan queriendo es de otro color nomás que les hace falta una buena lavadita y acá tenemos el teléfono miren sí aquí estamos en los patios que también se convierten en huertos aquí en Lagos de Moreno y acá estoy con mi tío Bruno Manuel le falta limpieza pero está muy grandota miren es también el palo de Brasil y ahí está su bicicleta mi tío le gusta mucho andar en bicicleta ¿hasta dónde es lo más lejos que ha sido en bicicleta de aquí del lago a San Juan ya te la sabéis a la presa del 40 mire sí ¿a dónde más tío? a la sauceda mira vente acá con tus coronas para que se vean y nos estés platicando una chulada a la sauceda de allá te traes tierra para las macetas para las macetas perfecto sí de allá y esta es la esta es la lamentada pata de vaca ¿esta planta? sí se llama pata de vaca es árbol tío y florea es la que florea un rosita muy bonito y da vainas y esta que ¿te trajiste semillas de algún lugar? la traje de allá de Cosco allá de León de León te lo trajiste en semillas sí me la traje la semilla y mira lo bonito de esto es que forma corona todo sí es una chulada miren pues aquí estamos en la casa de mi tío Bruno Manuel y ya nos está mostrando lo que son sus coronas de un pedacito que traje de con tu mamá mira todo lo que se hizo miren el gusto que me da que me está diciendo que estas coronas vinieron de ya de con mi mamá y mi hermano Chuyo ahorita nos dice que estas coronas vienen de Guadalajara que también ya se las trajeron y esta es otra es más grande ajá florea mucho más grande la flor ¿verdad? sí no más que apenas anda sí anda probándose esta la trajimos de de Jesús María Jalisco ah esa viene de allá esta la compramos allá en Jesús María Jalisco y esta la trajimos de San Miguel el Alto y la rosita como con perla y blanco sí está muy bonito el color también y fíjate que no ha dado bueno aquí aquí ya lleva un hijito eh lleva un retoñito pero no 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 da como no ha querido no da como las otras miren pues aquí ya se logró tener un con mi tío casi de uno dos años o sea tío te estaba diciendo que quería grabar tus coronas de Cristo y ahí están y miren aquí ya se dio el momento y aquí estoy con mi tío pues ahorita le miren es como de sombra pero ahí le está con sol y está muy bonita ¿verdad? sí y luego yo creo que cae la semilla y ya va dando ah mira ya traes acá otra sí no pues ahí síguele poniendo botecitos abajo para que te sigan dando más y ahí andamos echándole ganas porque también te gustan las plantas ¿verdad tío? sí pues a ver tío ahí así te pido si me le mandas un saludo a tus hijos y nos dices sus nombres y un saludo o algo que les quieras decir a tus hijos saludos a Manuel Mina ajá a Jaime Mina a Rosa María a Rosa Alejandra Mina Contreras a Gabriel y a Juan Manuel son tus hijos ¿verdad tío? son mis hijos miren pues aquí está mandándoles saludos presumiéndonos sus plantas pues ya recibieron un saludo de su papá y aquí está ya está todo eso mi tío en mis videos del canal de rinconcitos de Lagos de Moreno y la emoción con la cual nos presenta sus plantas así le damos mire pues ahí está él se trae la tierra ¿de dónde te traes la tierra tío? de allá de de la Sauceda de la Sauceda o por Comanja ¿verdad? de la presa de la Sauceda allá rumbo a Comanja bueno pues muchas gracias tío que estés bien y gracias por el video y pertenecer aquí ya al grupo de rinconcitos de Lagos de Moreno gracias sale pues tío ¡Gracias!